¡UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUNG! Un vehículo, viene un vehículo Por 2.90 Un Strider, creo que es Viene por el camino Cole, cole, cargata, acepta Y nos vamos Venga, está operativo O venga, nos vamos todos, tocamos muro Línea Intentaremos a hacernos cargo desde el barco Ponemos a cubierto un par de minutos Aquí rojo, recibido a cubierto A tu izquierda, Mau Ojo con las trincheras, no he visto nada Pero puede ser que haya algo Cuando queráis, Bam, lo tenemos encima Verde dos pared Venga Todo se ha cubierto Aquí rojo para Bam Puede ser que lo marquemos con láser Eh, negativo, tenemos térmica, lo tenemos ya Cuerpo a tierra, todo Dios Tenemos contactos dentro Objetivo eliminado Objetivo eliminado ¿Qué joder? Y la han metido los más grandes, vamos Y todo lo que había alrededor, kilómetro, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pará? Corpo a tierra, cuerpo a tierra Corpo a tierra No me gusta, eh Aquí rojo para verde Vamos a tocar pared Casi con... Con el... Complemo Y la ha users Alá Hala Caja ahí delante, podría haber, ejemplo Atrás ¡Vamos! Mórete, cabrón. ¿Avanzamos? Dame un minuto, avanzamos. A ver, estoy herido. Al suelo, al suelo. Curaros, curaros. ¿Estás bien, Bow? Por aquí atrás todo bien. Te tengo que ir sumo a todos lados, eh. Cobo, ¿estás bien? Cobo? Vale. ¿Estás bien, Cobo? Vale. De tu izquierda, Bow. Creo que los disparos vienen de la izquierda, tío. Lo he matado, lo he matado. Algún caído. Me estoy curando. Yo me estoy curando también. Verde 2 curándose, eh. Hola. Verde 2, listo. Me tomo a tu izquierda, Bow. Te tengo que curar, eh. Vale, te cubro. Avanzo, eh. Sí, ponte la skin. Tiro. Cuerpa tierra, cuerpa tierra. Voy, voy, voy. Que hay un tío aquí. Un segundo. Aquí rojo para verde. Estamos en la entrada al norte. Eliminado. Eliminado. En la entrada al norte entiendo del complejo norte. Eliminado. Copiado. Nosotros estamos bajo fuego en la zona sur. Estamos curándonos. Copiado. Estamos en 1-3-5-1-3-1-SUR-ESTE. Copiado. Copiado, Chango. Vamos a intentar ir hasta ahí. Vale, he eliminado dos, Bow. Me tengo que curar, eh. Bueno, sois médicos. Vosotros, ¿no? Podéis curaros. Creo que sí. Debo parcharos todos. Vamos. Joder. La de granada te han caído en un momento. Ya. Vale, me tengo que curar, eh. Vamos. Avanzo para trabajar. Vamos a hacer el 15 primeros auxilios. Ya está, Chango. Joder, me han dado la cabeza en todos lados, tú. Ya me han tirado esta mierda. Aquí no queda ni el tato. Vale, sí. Mentira. Vale, cae el que incurra el franco izquierdo, eh. Está, está, está arriba, en la segunda planta, en el edificio está. Ok. La segunda planta está. Ya lo verás, es el edificio que está nada más asomando. Es un bunker eso. No, no, hay un edificio, si te abres no. ¿Lo ves? Y la segunda planta... Ah, ya estas muy heridos, amor. Estoy muy tocado, pero ya estoy terminando, tío. Al loro, eh. Vale. Vale, pues... Vamos a echar... Vamos a echar un... Listo. Verde 2 listo, eh. Esos disparos de donde vienen, tío. No son disparos, solo es la metralla. ¿Lo de atrás? Claro. Estoy todo impactado ahí de... O sea, todo robado el impacto, tío. Joder, no había echado un humo aquí en la esquina, tío. Tira una flecha. Vamos a saltar al otro lado del muro. Venga, va. Contigo. Un segundo, que le cojo una granada a esa. Deja de poner eso. Pesado. Sí, porque me han dado la mina. Atento el fuego, atento el fuego... verde. No estamos disparando. Cuidado, Moe, que se le disipa la granada. O mejor... Si veré algo. Sí, yo también te verá. ¿El edificio en la azotea estaba, tío? Puto boca del fogo ese. Fogos, fogos. Dime. ¿Dónde estaba el tío? En... Está en una habitación. Es que no... no va a ser. Estás llamando y disparando. Llevao. Mierda, joder. Está en la azotea, tío. Eh... ¿Tento? Ojo, rojo. Tenemos un tirador en la azotea. Míralo, míralo. Sí, ya, sí. Copy. Estamos justo en la... Muerto. Buena, buena, Cobos. Venga, vamos a... Vamos a entrar, eh. Poquito a poco. Vamos a entrar. Vamos a entrar. Bajo las ventanas, eh. Dispojándonos las ventanas. ¿Ves, eh? ¿Vale? Falta, abajo. Hijo de puta. Bueno, se ha cubierto, Cobos. Lo que nos ha dejado. Buena, buena. ¿Qué? En el piso de arriba En la puerta de arriba En el piso de arriba Ya, señores, vamos a entrar por la puerta azul Estoy tocado, ¿eh? A ver, ¿no podemos entrar por aquí o qué? Ha cerrado su puerta, ¿eh? No, no, es que no se puede entrar por ahí Ojo, ¿eh? Mucho ojo Las ventanas Un dios A ver, ¿no? Vale, muerto Venga, salí todo o sea del edificio Vale, ¿dónde está eso? Que hay que... Neutralizar cargo... Eh, helicóptero, helicóptero Disparo, Mou Parece de transporte ¿Disparo? Cargo container Dale, dale Vale, ya no tengo tiro, tío ¿Dónde está este? Dos setenta Afirmativo, detrás de monte Dos setenta, todo el fuego Pegaron, ¿eh? Me debes una cena, Mou El único contenedor es aquel Bueno, no, no ¿Cuál? Este, ¿no? Este de aquí Sí, es este Este es Bueno, pongo Aunque no hay nada dentro Pero bueno Vale, le meto aquí una carga Eh, negativo Eh, negativo De unos sentidos disparan Abatido, abatido ¿Copiado? ¿Copiado, Mou? Eh, sí, sí, copiado Nos vamos por el sur No, no, tranquilo Vamos en software No, no podemos dejar aquí Material para el enemigo Vale Rolero puro Siempre ¿Tlike? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.